María del Carmen puso este tanque frente al altar en recuerdo de su madre para que no se le olvide que por un fraude ya no está viva. Cuñado contacta a un vendedor por Facebook. Cuenta que cruzó mensajes con el vendedor y acordaron el precio y el lugar de entrega del oxígeno, pero lo engañaron. Ya cuando les toca a ellos, resulta ser que no era tanque de oxígeno medicinal, sino era de tanque industrial. El tanque que le vendieron era de helio y al ponérselo a su mamá la vio morir en poco tiempo. Ese día mi mamá empezó a grabar más, le pudimos conseguir uno chiquito, pero desgraciadamente también estaba caducado. El caso de María hace parte de un peligroso fraude detectado por las autoridades. Piden a los estafadores que no abusen de la desgracia de las familias y explican cómo diferenciar un tanque del otro. Se sugiere esto principalmente que el oxígeno medicinal se adquiera en distribuidores autorizados. Los tanques de oxígeno deben de estar marcados con este color verde. En el caso de los tanques de helio, el color distintivo es color azul. Pero si se tratara de un tanque adulterado, hay otra forma de reconocer si es oxígeno o helio. Simplemente hacer una prueba con el mismo gas, el helio tenemos esta característica voz cuando es inhalado. Pero ante tanta desesperación para salvar a familiares de la falta de oxígeno por el coronavirus, para muchos sería difícil diferenciar entre uno y otro. En esta fila, por ejemplo, las personas solo esperan que alcancen a regresar a casa con el tanque correcto, sin que sea demasiado tarde. No viven todo el trauma que se vive con un enfermo de COVID. De verdad, teniéndolo en casa, la verdad es inhumano lo que están haciendo. Y piden al gobierno que si no les da el oxígeno, al menos que detenga este mortal delito. Las autoridades pretenden sancionar hasta con siete años de prisión a quienes cometan fraudes con el oxígeno. Pero para que eso pase falta mucho tiempo y mientras tanto hay delincuentes que se aprovechan de esta emergencia. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.